A las 7 de la mañana con 34 minutos, vamos a irnos a un anuncio muy importante porque ya hace algunas semanas el ejército está recibiendo a quienes quieran ser parte del segundo escalón. Vamos a conversar con el coronel Ernesto Caballero, él es director general territorial militar del Ministerio de Defensa y con él vamos a conocer algunos detalles importantes de este reclutamiento militar. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar en RTP. A través de este prestigioso canal RTP, un saludo cordial a todas y todos los bolivianos desplegados a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio. Bueno, a ver, coronel, ya están los cuarteles recibiendo en esta segunda etapa después de que ya se han graduado, si vale el término, los militares, los soldados que han cumplido ya su año de servicio militar. ¿Cuáles son los requisitos que un joven boliviano debe tener para ser parte de las Fuerzas Armadas y hacer su servicio militar? El Ministerio de Defensa ha emitido la directiva de reclutamiento para este segundo escalón categoría 20-23 con los requisitos sencillos, su carnet de identidad, su certificado de nacimiento, la prueba de sangre para ver su tipo de sangre, una cuenta en el Banco Unión para el pago de sus socorros. La edad comprendida es entre 17 y 22 años, los de 17 tienen que tener una salvaguarda con la autorización de sus padres y para las damas que también hacen su servicio militar, que es voluntario para ellas, entre 18 y 22 años. Se incrementa un requisito que es una prueba de embarazo en sangre con una data de no más de una semana. Eso nos permite que todos nuestros jóvenes estén en buenas condiciones al inicio de su servicio militar que está establecido en la Constitución Política del Estado para todos los ciudadanos bolivianos. ¿Hasta qué fecha se pueden presentar, coronel? Hemos iniciado el 15 de julio y concluimos el 16 de agosto. A la fecha ya tenemos más del 40% de reclutados y esperar. Abrirte a los demás, aprendes lo que es el espíritu de cuerpo, a no rendirte, a seguir adelante. Por más de que estés cansado, fatigado, aprendes a seguir adelante, por más de que te cueste. También aprendes sobre los instructores, cómo la pasaron ellos y eso te alienta a seguir adelante junto a ellos. Aprendes lo que es levantarte temprano, tener disciplina, ordenar tus cosas y también los valores militares, lo que te ayuda a comprender mejor a las personas, ¿no? También aprendes a valorar lo que es tu familia. Eso en resumen. Perfecto, pasemos al micrófono, por favor. Bueno, primeramente, muy buenos días. Se presenta el marinero Limber Álvaro Segarra Mamani, del Batallón de Policía Militar Naval Número 1, Teniente de Navío Wilson Pérez Urquizo, Unidad Escolta de la Armada Boliviana. Bueno, mis experiencias en el cuartel son extensas, pero en resumen, se podría decir que este tiempo y que ha estado mi estadía en el cuartel, han sido los mejores tiempos que he tenido en todo este medio año, porque aprendes, como mis camaradas ya lo mencionaron, lo que es la camaradería, el seguir adelante, y aparte, te pones un reto tú mismo a nivel personal, un nivel de crecimiento en el que solamente tú te puedes desarrollar. Y es por eso que les hago la invitación a los jóvenes, a los jóvenes que tienen desde sus 17 hasta sus 22 años, el cuartel es un gran reto. A los jóvenes como yo, que les gustan los retos y las nuevas experiencias, los invito a que puedan vivir esta gran experiencia en los diversos campos de reclutamiento que existen en el país. Gracias. Muy buenos días, se presenta el soldado Luis Hernando Guzmado Campo, del Regimiento Policía Militar UN, Capitán Saavedra. Mi experiencia en el cuartel fue muy bonita, ya que como bien dicen, es la última escuela del hombre. Aquí aprendes a formar tu carácter, a ser más decidido, a tener liderazgo, y como bien dicen mis camaradas aquí, la camaradería es una palabra muy bonita, que es el significado de esa palabra es apoyarse mutuamente con tus otros camaradas, tenerse confianza, ya que diariamente vives con ellos, y a la vez también conoces sobre hartos soldados, ya que convives con ellos. Y es una experiencia muy bonita estar en el cuartel, aprendes a fojar tus valores, a ser mejor persona, a ser mejor ciudadano, y sobre todo la disciplina, ley y orden. Muchas gracias. Primeramente, muy buenos días a RTP, a toda la audiencia. Muchas gracias, Gorone, por esta oportunidad de expresarnos como soldados. Necesitamos dar esta parte de los soldados, porque es muy bonita la verdad la experiencia, es muy única, se vive de manera increíble, porque el país se quiere de líderes y el cuartel forma líderes. Actualmente necesitamos, carecemos, requerimos líderes, y un líder moderno debe de servir con su patria primeramente, después a la sociedad. Nos vuelven más responsables, más decididos, a los hermanos mayores nos vuelven más decididos en situaciones críticas, se lo puede decir, porque los soldados no están constantemente descansando, siempre están en situación, y esto a largo plazo nos trae buenos beneficios. Gracias. Muy buenos días, soy la soldado Melisa Emas Ramírez Arteaga, del Batallón de Comunicaciones, un coronel Vidao Rey. En lo personal ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida, ya que he aprendido a afrontar mis miedos, a verme capaz de hacer todas las cosas que mis camaradas pueden, mis camaradas varones, damas. Aprendemos mucho de los valores, el respeto, la disciplina. En lo personal ha sido y siempre será la mejor decisión que he tomado, porque aprendí muchas cosas ahí. Aprendí de despertarme temprano, a ser más organizada, y siempre andar con la moral muy alta. Gracias. Bueno, gracias. Querido coronel, las experiencias de los jóvenes bolivianos que son parte, en este momento, de las Fuerzas Armadas son diferentes, todas positivas. Recorremos las fechas hasta las cuales los jóvenes pueden presentarse. Los jóvenes pueden presentarse a partir del 15 de julio hasta el 16 de agosto. Los esperamos con las puertas abiertas para servir con este sagrado deber establecido en la Constitución Política del Estado, el servicio militar obligatorio. No se olviden, jóvenes, que el cuartel dura un año, pero el honor y el orgullo de ser un servidor a la patria dura para toda la vida. Bueno, gracias al coronel Ernesto Caballero que ha compartido con nosotros este momento en el que, bueno, nos cuentan las experiencias, pero además las Fuerzas Armadas nos hacen la invitación para ser parte de este momento histórico para muchos. Bueno, seguimos con más información.